No puedo hacer estas ecuaciones, no puedo hacer estas ecuaciones, están muy, muy, muy complicadas. ¿Qué son? Me las hizo el viejerío. ¿Son para mí? ¡Claro! ¡Qué chido! No, me acabas de ahorrar un buen trabajo, me hacen los brothers. Bien, bien. ¿Y eso? Para mi enamorado, de tu novia.